¡Una vuelta para los Ventejala! ¡Que se vea que todo se fiesta! ¡Y nos vamos! ¡Con este programa! ¡Que dice! ¡Así! ¡Suéltame maestro! ¡Que dice! ¡Jejeje! ¡Aquí! ¡Que dice! ¡Que dice! ¡Que dice! ¡Que dice! ¡Suéltame maestro! ¡Una noche te corte la vuelta! ¡A la rotita y en la ropa! ¡Que dice! ¡Que dice! ¡Suéltame maestro! ¡Ena ropa! ¡Ena ropa! ¡Ena ropa! ¡Suéltame maestro! ¡Yejik! ¡Que dice! ¡Que dice! ¡Sí! ¡Aquí está llegando a bailar! ¡Uy! ¡Ahora tengo que bailar todo! ¡Quiero compañeros todos! ¡Aquí está lo que digo! ¡Esta locura! ¡Y todo baila! ¡Que baila! ¡Y así lo baila! ¡Y lo goza! ¡Y lo dejo! ¡Fuebes! ¡En el cabrón! ¡Aquí está llegando a bailar! ¡Jaque de la barra de bomba! ¡Este locura! ¡En el cabrón! ¡Por la barra dura! ¡Por el amor de pastel de papel! ¡Y lo goza de reglera! ¡Y lo goza de reglera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y arriba la quinceañera ¡Vámonos y eso dice Así nos vamos Allá para Cartagosta Muy bonito pinta Club nacional No pueden negar Muy bonito Vista Cagón No pueden negar Porque tiene su panera Para oír y padema Porque tiene su panera Para oír y padema Ven mi negra Ven a bailar Este ritmo de rompita Ven mi negra Ven a bailar Este ritmo de rompita Ven a bailar Ven a bailar Este ritmo de rompita Ven a bailar Este ritmo de rompita Ven a bailar Por eso yo no me voy a ir Porque en mi tierra donde nací Por eso yo no me voy a ir Porque en mi tierra donde nací Ven a bailar Esa es la tuya Duran Adelante Miren Esa es la tienda Miren Miren Es la tienda Y la luz reminders Camina Vamos ¡Es la locura! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 saliendo más, saliendo más, saliendo más, se ve que ya, ya los tragos están haciendo perfectos, mi padre saludazo para todos los del Facebook, para todos los que están siguiendo la página de Palmera Show ya están presentes ahí, ahí también para la amiga Delia Herrera, dicen que está bien, bien puesta ahí, viendo la transmisión así que, bueno, 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 vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando recuerden que somos sus amigos de Palmera Show, nos vamos a llevarles de todo un poquito, mi padre nos vamos a llevarles por ahí más adelante, también se vienen las chilenos, claro, con sus amigos de Palmera Show así que, vamos a bailar, vamos a vamos a disfrutar la música, hay que avanzar, hay que avanzar bueno, pues claro que sí, vamos a mandar un saludito ahí para todos los padrinos, vamos a mandar de poco a poco ahí para los padrinos de principal y claro que sí, para el señor Lucio Garbajal Diana Gómez, también ahí para el señor Federico Gómez y esposa, claro que sí, ya está por ahí también para Simón Alonso y esposa, saludazo para Antonio Hernández y esposa y para Efraín Garbajal también y su señor esposa también, saludazo para María Amaya, saludazo para Marta Cortés, también para Marilín Montezuma y Enrique Montezuma, saludazo para todos ellos así que, vamos a seguir avanzando compadre, por ahí nos vienen a pedir el tema del árbol de la horca más al ratito se lo vamos a tirar, claro que sí lo traemos después de esto compadre, por ahí con el amigazo, patrimazo, Chucho Alonso después de este tema le vamos a tirar el árbol de la horca así que, vamos a bailar, vamos a chalandear compadre, vamos a bailar, vamos a disfrutar a todos los artistas, chucho a los artistas ¡No se bailan, no se bailan, no se bailan! ¡No se bailan, no se bailan! ¡Y esta tienda está empezando! ¡Vamos a bailar! 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 Conjunto Mar Azul 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 y 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 Así que para cualquier contratación por ahí nos duven, compadre. Ahí para el amigazo, Candy le dice que anda bien, bien como Black de Trainer. Así que vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a bailar. Así que vamos a ir a los alto sabroso, vamos a ir a los alto sabroso para que la baile, compadre. No se me queden sentados, aprovechen la música en vivo. Aprovechen la música en vivo porque no vayan a querer bailar cuando no se acabó, compadre. Así que vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a disfrutar. No vaya a ser como en muchos lugares que ya cuando se va a acabar entonces van que otra, que otra. Ya no va a haber otra, compadre, ahorita aprovechen el tiempo, aprovechen toda la música en vivo que se tiene. Así que vamos a bailar y a los buenos de esta manera es, juntos a la joven y felices, como dicen. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 igualito al viento y esto es uno para el mar yo, yo, yo esta chile es del cangón y sacada de pañabuelos esta chile es del cangón y será bendito a mi abuelo porque yo me acuerdo de a ver a quien está ya en el cielo quien sabe que no olvido que yo siempre lo recuerdo esta chile es del cangón es herencia de mi abuelo esta chile es del cangón es herencia de mi abuelo la cantamos en el pierro y el escucha doble el cielo y el rebusto de mi abuela todavía yo no conservo y seguimos con la chile y esta es la casinilla la novia de mi abuelito todo el arroyo para arriba todo el arroyo para abajo todo el arroyo para arriba todo el arroyo para abajo me acuerdo de casimira cuando le rompió el bajo me acuerdo de casimira cuando le rompió el bajo me casi mira de mi vida hay casi mira de mi amor hay casi mira de mi vida hay casi mira de mi amor ¡Una viejita, muy viejita! ¡Le cantaba, me lo jodía! ¡Miren las bañas del viejo, como dicen que no ve! En el cuarto de la criada, fallaron en cuatro pies En el cuarto de la criada, fallaron en cuatro pies Hay casi mirada de mi vida, hay casi mirada de mi amor Hay casi mirada de mi vida, hay casi mirada de mi amor ¡Pateale, compa! ¡Esta vez de tomar! Yo no me caso con viuda, yo no me caso por cierto Yo no me caso con viuda, yo no me caso por cierto No quiero poner la mano, donde ya la pongo muerto No quiero poner la mano, donde ya la pongo muerto Hay casi mirada de mi vida, hay casi mirada de mi amor Hay casi mirada de mi vida, hay casi mirada de mi amor Y así la compasión de esa gente bonita Es un trato que se baila Bonita revolcadita, te voy a dar a la perdida Bonita revolcadita, te voy a dar a la perdida La mujer que chaparrita, cuando no alcanza se tira La mujer que chaparrita, cuando no alcanza se tira Hay casi mirada de mi vida, hay casi mirada de mi amor Hay casi mirada de mi vida, hay casi mirada de mi amor Bueno pues mi gente, pues por ahí nada más Lo dejamos en las manos de Alteño, Alteño del Cerro Así que en un ratito más vamos a soltar de vuelta nosotros otra vez ¡Sale compadre!